Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema de gran relevancia en cuestión de salud, justo en este mes de octubre, de sensibilización y lucha contra el cáncer de mama. Y me da mucho gusto estar con un gran amigo y con un hombre que ha trabajado y ha puesto su alma en esto, el secretario de salud del gobierno de la Ciudad de México, el doctor Armando Agüed, quien ha implementado, ¿qué les digo?, sin fin de campañas, programas innovadores, acciones, y quien ha enfrentado con éxito retos muy importantes como es esta campaña de detección oportuna de cáncer de mama y cáncer de próstata. También, Armando, ¿cómo estás? Un gusto que estés aquí con nosotros. Qué gusto estar en tu programa, Mónica, muchas gracias. Y siempre una amiga que ha ayudado mucho en las campañas de la Ciudad de México. Un saludo a Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la ciudad, para ti, todos los que hacen este programa. Y efectivamente, pues estamos en octubre, el mes de la detección oportuna del cáncer de mama. El 19 de octubre es el día, precisamente, pero bien lo dices, no solo ya es el tema de cáncer de mama, sino también el cáncer de próstata, primer causa de muerte también en nosotros los varones. Así que estamos trabajando en eso. Quiero decirte que en el país aproximadamente mueren más de 6 mil mujeres al año en nuestro país. Lamentable las tasas de mortalidad. Nada más te voy a decir, en la Ciudad de México, 747 mujeres mueren al año en promedio. O sea, más de dos mujeres al día. Al día. O sea, no podemos hacerlo porque no podemos aceptar esto, porque tenemos mastógrafos, tenemos la detección oportuna. Necesitamos que ustedes, mujeres, después de los 40 años, acudan a hacerse una mastografía. Exactamente. Es un estudio seguro, es un estudio un poco molesto, pero es un estudio que nos da seguridad. Pero tú tienes este programa permanente de atención, tienes estos lugares, los medibuses. Medibuses que dan en toda la ciudad. Es una maravilla verdaderamente esta iniciativa, yo creo que nos platiques de eso, porque todas las mujeres pueden llegar a hacer este examen. Hay unas 48 unidades donde pueden hacerse su mastografía gratuitamente, no cuesta. Llamen a este teléfono, 51-320-909. Va a aparecer por ahí. 51-320-0909. Y pueden preguntar, ¿dónde está el mastógrafo más cercano a mi domicilio? Y tenemos mastógrafos fijos, pero también tenemos medibuses, en donde ustedes pueden ir y hacerse su mastografía. Hay que hacerlo una vez al año. Obviamente los factores de riesgo para el cáncer es cuestiones hereditarias. Si tu abuelita, tu abuelo, tus hermanos, tus tíos han tenido cáncer, tú tienes susceptibilidad a desarrollarlo. La mala alimentación, la obesidad, el sobrepeso, las adicciones, el tabaco, el alcohol, las drogas ilegales. Todo eso influye para que puedan desarrollar cáncer. Es que es cierto, todos estos elementos que tú mencionas y la alimentación. Son factores de riesgo. La nutrición. Sin duda. Tanta azúcar a veces en nuestra sociedad, tantas harinas. Y no hacer ejercicio. Exactamente. Y hay que informarnos. Y por eso también tú tienes estos planes de información a todas estas mujeres. Exactamente. Y además, por favor, miren, de cada 10 mujeres que llegan con cáncer de mama, 7 llegaron tarde. ¿A qué me refiero? A que llegaron cuando ya el cáncer ya no solo está en la mama, sino ya se fue al pulmón, a la columna o a cualquier otra parte del cuerpo. Ya hizo metástasis. Eso se llama metástasis. De tal manera que invito a todas las mujeres, a todos los hombres que me estén viendo, a que vayan y acudan a hacerse una mastografía después de los 40 años y también el antígeno prostático. Es muy importante para detectar oportunamente el cáncer. Si se detecta a tiempo, quiero decirte, Mónica, que de cada 10 pacientes que se detectan a tiempo, 9 se van a curar al 100%. O sea, es curable. Siempre y cuando acudan ustedes con oportunidad. Ahora, dentro de este mes y dentro de todos los programas que ustedes organizan, bueno, también tenemos, yo estaba por ahí leyendo el evento de entrega de accesorios, pero ya mujeres que se encuentran en proceso de cirugía reconstrucción. Sí, quiero decirte que el doctor Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno, acertadamente me instruyó para hacer una clínica de reconstrucción mamaria post cáncer de mama. Cualquier mujer de la Ciudad de México que sea, pues que tenga la mala suerte de haber sido extirpado uno de sus senos, puede hacerse reconstrucción mamaria y gratuitamente. Así que, pues hasta eso ayudamos para que la mujer se vuelva a sentir bien, se vuelva a sentir completa, emocionalmente esté perfecta. Exactamente, y ustedes ponen ahí todas las herramientas, absolutamente todo. En el Hospital Rubén Niñero hacemos esto. Ahí está. Pero no queremos que lleguen a eso. No, 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 claro que no. Lo que queremos es que un nódulo pequeñito lo extirpemos, se cure y quede esa mujer perfectamente curada. Exactamente, y ¿sabes qué, Armando? Yo también lees cifras alarmantes porque de pronto la información es mujeres de más de 40 años y no, hay niñas de 20 años. Así es, y también los hombres. También los hombres. El cáncer de mama no es privativo de las mujeres, también a nosotros los varones nos puede dar. Ahora, la autoexploración es muy importante. Le sugiero a las mujeres y los hombres también, cuando nos bañemos estemos palpando y si sentimos algún nódulo, una bolita, hay que ir al médico. No, no quiere decir que sea cáncer siempre, pero si hay un nódulo, detectarlo. Ahora, la mastografía, ¿por qué es importante? Porque detecta el cáncer a menos de un milímetro y a menos de un milímetro no es palpable al tacto. De tal manera que por eso es importante hacerse la mastografía. Y hombres, quitemos el machismo y por favor dejen que sus mujeres vayan a hacerse la mastografía. De depende su vida, ni más ni menos. Así que el machismo no nos ayuda en nada. Tiene toda la razón. Y fíjate que yo lo oigo hablar y así habla también de apasionadamente, así como lo habla, así son de congruentes sus acciones también. Porque es innegable, ¿no? Y tenemos que mencionar lo sucedido el pasado 19 de septiembre con esta crisis, con esta emergencia lamentable que sucedió a nuestro país. Y donde tú como cabeza de la Secretaría de Salud, yo creo que fuiste uno de los únicos funcionarios que se sensibilizó día y noche por luchar por la gente necesitada. Bueno, quiero decirte que el doctor Miguel Ángel Mancera y todo el gabinete del gobierno de la ciudad de inmediato actuó y todos, cada quien en su área. Yo quiero decirte que trabajamos en el C5, que es el centro de comando donde están las cámaras de toda la ciudad. Y que se hizo una labor incansable de día y noche, varios días sin dormir, varios días durmiendo dos, tres horas, atendiendo a los enfermos, atendiendo a toda la gente en los hospitales. Pero también, y nuestro ejemplo fue el jefe de gobierno, el doctor Mancera, no sabes, no ha parado de trabajar y estar viendo por todo lo que hay que hacer en la ciudad, empezando por las personas. Establecimos ahora un programa de salud y apoyo psicoemocional a todas las personas. ¿Por qué? A diferencia del 85, este sismo nos tomó cuando los niños estaban en la escuela. En 85 estaban con los papás. Así que la crisis emocional de los niños fue mayor. Segundo, tres generaciones no sabían lo que era un sismo como ese. Nosotros sí en 85, pero la mayoría de ellos no. Y luego las redes sociales ayudaron todavía a que esto tuviera un impacto emocional todavía mayor. A creer más pánico. La alarma sísmica que no existía y que de repente venía el sismo, ahora la alarma también es una gran ayuda, pero también tiene nervioso a la gente. Entonces, pueden llamar al 51-320-0909 y pedir ayuda psicoemocional. Es que fíjense, eso es bien importante y todavía, porque probablemente estas consecuencias para muchísima gente todavía pasen meses o incluso años. Aquí está. Así es. Estamos contigo. Estamos contigo. Y pueden llamar y ahí un psicólogo, psiquiatra, pueden atenderlos si tienen estrés, ansiedad, depresión, que pueden seguir teniendo un trauma por todo lo sucedido. Exacto. Y cómo, qué consejos les damos para los niños, cómo tratar a los niños. Es muy importante. Sí. Hay que hacerlos hablar, hay que hacerlos dibujar, hay que escucharlos. Estos, si tienen miedo y se siguen haciendo pipí en las noches, no los regañen, entiendan que es un proceso que va a pasar. Si tienen miedo de dormir solos, pues denles chance de que se duerman unos días o semanas más con ustedes y después va a regresar toda la normalidad. Pero vivimos un trauma y es muy importante saber cómo atenderlo. Si hablan a este teléfono 24 horas, un psicólogo les puede dar consejos, qué está pasando, qué hay que hacer. Hay gente que requiere medicación. Nadie se debe de automedicar, solo el médico sabe qué deben tomar. Nada de que mi abuelita o la vecina toma tafil para dormir y al rato no pueden dejar el tafil el resto de su vida. Por favor, no lo hagan, no se automediquen. Hay técnicas para sacar este estrés, este trauma y hay que manejarnos bien. Y todo es gratuito además. Toma, depresión, ansiedad. Si usted está sintiendo estos síntomas a partir de esta lamentable tragedia que tuvimos en nuestro país, ahí están. Es que Armando, estás en todo, estás en absolutamente todo. Yo te quiero agradecer en serio toda esta labor ciudadana que has hecho y humana. Humana, porque eso es lo que eres. Es nuestra vocación de servicio, por eso estudié medicina, soy médico cirujano. Y mi vocación es servir a la gente y a mi prójimo. Y estoy feliz de encabecer el sector salud de esta ciudad. Y lo voy a seguir haciendo. Ya vamos a cumplir 11 años en unos días más. 11 años. Y voy a seguir trabajando. Y te queremos más tiempo. Te queremos más tiempo. No hay tiempo que ustedes, si Dios quiera, ahí voy a seguir sirviendo a la gente. Claro que sí, Armando. Esa es mi vocación y mi compromiso. Muchísimas gracias por todo esto. Por toda la información que es bien, bien importante y que nos puede salvar la vida. Y lo más importante que es gratis. Así es. Ahí está. Pero hay que cuidarse. Exactamente, prevención e información. Así es. Gracias, Armando. Muchas gracias a ti. Gracias a todos ustedes. Vamos a un corte y nosotros regresamos. Muchas gracias.